Quisiera agradecer primeramente a Dios y en segundo lugar a ustedes por tener la oportunidad de llegar a este sector Laval, este catedrío olvidado tal vez por la ciudad de Catedrío. En este momento quisiéramos agradecer profundamente y a ver venir y a ver la realidad de los moradores. Y así no quiero agradecerles jurídicamente por tener que llegar a este sector. Quisiéramos abrir este... Bueno, estos vecinos y moradores del sector Lavalza, quisiéramos darle la bienvenida y con unos fuertes aplausos a nuestro futuro gobernador regional, la vicepresidenta de Catedral, la vicepresidenta de Catedral, la consejera de Ferreñafe para la región Lambayeque. Creo que para nosotros es un día magnífico y especial que en este día, el primero de diciembre, estén por acá ya nuestras nuevas autoridades para tal vez no firmar un compromiso, pero se comprometan a darnos algunas motivaciones y salidas por nuestras necesidades que tenemos en estos sectores. Quisiéramos agradecerles infinitamente a todos y a todos los vecinos por darse cita en este magno día y en esta hora. Y así que ya dejamos abierto ya esta llegada de nuestros futuros representantes de Lambayeque. Nuevo Batán Grande, con continuación del sector Lavalza. Nuevo Batán Grande y Lavalza. Creo que ya dejamos abierto esta reunión que por ende se venía programando desde hace días atrás. Como ya les dije, agradecerles infinitamente a nuestras autoridades, quienes hoy en día se van a comprometer con nosotros, darnos la mano y alguna ayuda para tener que así dar una nueva vida a nuestros moradores y vecinos. Muchísimas gracias. 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 Amigo. Gracias. 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 Amigos y amigas aquí presentes, amigos de Nuevo Batal Grande, a todos ustedes expresarle mi saludo nuevamente y expresarle mi agradecimiento por haberse dado este espacio para poder escucharnos y reunirnos nuevamente. Siempre agradeciendo a Dios por darnos la fortaleza y la satisfacción de tener momentos reiterados como este. Ustedes ya me conocen, hemos caminado durante años, no solamente durante esta campaña 2022, sino empezamos a caminar desde el año 2012 y conocemos con bastante claridad cuáles son las necesidades que ustedes tienen como pueblo. Conocemos con bastante claridad qué es lo que ustedes día a día padecen, tanto en el saneamiento físico legal, tanto en el mejoramiento de sus trochas carrozables, tanto en su sistema de electrificación, entre algunas otras necesidades. Y nosotros hemos venido asumiendo ese compromiso. Y ahora, que ya gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes hemos logrado el objetivo. Tenemos la gran responsabilidad de cumplir con cada uno de esos compromisos. Ayudados, claro está, en cada uno de ustedes, los dirigentes, la población, los líderes en su conjunto. Pero ayudados también de un gran amigo que será nuestra próxima autoridad regional. Y de todo el equipo que lo acompaña. Y para quien yo pido un fuerte aplauso. ¡Ale, Alex! 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 Habría mucho que hablar en esta tarde, pero el tiempo es corto. Me queda solamente resumir diciéndoles que al Ingeniero Alex lo conozco no solamente de una campaña política, lo conozco hace muchos años atrás. Y más allá de ser un buen profesional, un buen político, es un gran amigo, es un gran ser humano que tengo esa confianza como para que Dios mediante en el momento que él esté en el gobierno regional poder estar ahí coordinando cada una de las acciones que son importantes y que finalmente ustedes como pobladores van a ser los beneficiados. Edward Saucedo Alex Rodríguez y toda la familia de Alianza para el Progreso siempre estarán al servicio de los que más lo necesitan. ¡Alecí! 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 ¡ nuestro alcalde electo por Piquipo, el amigo Saucedo, nuestra consejera regional, la profesora Eusebio, y a nuestros amigos, amigos, simpatizantes, el día de hoy nos han acompañado en esta multitudinaria caravana para visitar Ferreñaz, Piquipo y Batangrande, nuevo Batangrande, gracias por ese apoyo y respaldo, estamos aquí. Creo que es el momento, queridos amigos, de seguir trabajando, estamos a tres días, el día más importante para la región Ramayete es decidir a sus autoridades para que conduzcan el desarrollo y el progreso en nuestra región y trabajar de la mano con nuestro alcalde distrital, nuestro alcalde provincial, su dirigente en los centros poblados y canceríos para solucionar los múltiples problemas que ustedes tienen, sabemos que hay muchas necesidades, como por ejemplo el saneamiento físico-legal, que es una preocupación inicial de ustedes, la nutrición básica para nuestros hermanos agricultores, creo que esos servicios serán indispensables con el rey de alcantarillado, seguramente en el caminar y en el plafín de la campaña con Ewa como nuestro candidato del distrito, que ha recogido la necesidad de todos los caceríos y centros poblados de Pínquipo y Sarreñafe. Quienes habla es Ale Rodríguez, un hombre trabajador, es un hombre que ha tenido la oportunidad de ser dos veces alcalde del distrito de Cochumín, alcalde de la provincia de Lambalieque, y hoy en día a punto de convertirnos en el nuevo gobernador de la región Lambalieque. Así que gracias amigos, quiero agradecerles tranquilamente, gracias a España, que nos han dado la primera vuelta, gracias a su apoyo, ganamos las elecciones, ocupamos el primer lugar, lamentablemente no pasamos la valla, pero Dios nos da una segunda oportunidad para conocernos un poco más, para que sepan nuestro plan de gobierno y seguramente ustedes habrán analizado en los últimos días, hemos recibido el respaldo de muchos líderes políticos, de muchas instituciones, de muchos gremios sindicales, sindicatos, asociaciones, nuestros hermanos agricultores que se identifican con Ale Rodríguez. Amigos, estamos cerca de lograr el triunfo y va a depender mucho del apoyo de ustedes, va a depender mucho de que ustedes lleven el mensaje de salud a sus familias, a sus amigos, que aún no han decidido por quién votar, que tenemos la mejor propuesta para el gobierno regional, un equipo con experiencia, acompañado de una vicegobernadora como es la médico, la doctora Yesenio, con 20 años de servicio en el sector salud, su aporte será fundamental para mejorar el primer nivel de atención de salud en toda la región Andalucía. Queridos amigos, queridos hermanos, bronderos agricultores, nosotros vamos a trabajar por ustedes. Queremos hacer bien las cosas, si ustedes nos dan la oportunidad no las vamos a aprovechar. Vamos a trabajar para solucionar los grandes problemas que tiene nuestra región Andalucía y de la mano de su alcalde vamos a contribuir para que Edward haga una buena gestión aquí en Piquipo porque nosotros le auguramos muchos éxitos, porque los éxitos de Edward serán deslejados en el progreso de la región Andalucía. Y mi saludo sincero, queridos amigos, pedirles disculpas tal vez por no quedarnos un poco más, pero estamos en la recta final, estamos en el último día de la campaña, estamos cerrando, esta segunda vuelta nos espera en Leonardo Ortiz, Chiclayo, y tenemos que avanzar, pero el compromiso con Edward, con la doctora, con la consejera, bien está, todos los maños, 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 ¡Ales, amigo, pata grande está contigo! ¡Ales, amigo, pata grande está contigo! ¡Ales, amigo, pata grande está contigo!